¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy estaré compartiendo con ustedes declaraciones de Diogo Gama en la conferencia de prensa del nuevo entrenador de la Selecta, unas declaraciones que han sido controversia y tendencia en nuestro país en las últimas horas. Espérate que nada, invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis, me dejen su like y su comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video. Y es que mi gente en conferencia de prensa se presentó al nuevo entrenador de la Selección del Salvador, Rubén de la Barrera, de manera oficial el pasado lunes 25 de septiembre. En conferencia de prensa se le acompañó al entrenador con Humberto Sáenz Marinero, presidente del Comité de Regularización y Diogo Gama, director de selecciones de nuestro país. Y antes de pasar a la conferencia de prensa del entrenador de El Salvador, Diogo Gama dio las siguientes declaraciones que vamos a escuchar a continuación y quiero que ustedes me comenten qué opinan acerca de ello. Buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo la línea de pensamiento del presidente, pues Rubén viene como una pesa más en este proyecto que estamos sacando adelante de intentar transformar el fútbol salvadoreño. Rubén no es el salvador del fútbol salvadoreño. Es una pesa más para ayudar a que nosotros intentemos lograr nuestros objetivos. Y los objetivos no es ganar todos los partidos. Los objetivos no son ir al Mundial. Hace parte, trabajamos para intentar llegar al Mundial. Hace parte, trabajamos para ganar todos los partidos que se plantean. Pero esto tiene que estar muy claro. Los últimos 30 partidos en 90 puntos posibles, nosotros tenemos ya 7 puntos. Necesitábamos de verdad de un cambio. Rubén llega aquí a través de un proceso de elección. Nosotros no fuimos atrás de Rubén. Nosotros lo que hicimos fue definir un perfil de persona que nosotros creíamos que podía ayudar a transformar el fútbol salvadoreño. Y, con esa conclusión, terminamos por llegar a Rubén. Aquí, en este proceso de transformación, porque sí es un proceso de transformación, yo quiero decir que todos nosotros venimos aquí con una ilusión. Con un sentimiento de intentar ser mejores. Y esto tiene que estar muy, muy claro. Que aquí no vamos a aceptar el conformismo. Yo no estoy diciendo que vamos a lograr los éxitos. Pero sí estoy diciendo que vamos a trabajar para intentar tener éxito. Sabiendo que cosas salen bien, cosas salen mal. Pero sí, no nos vamos a conformar. Y bueno, mi gente, ahí tenían ustedes las declaraciones y el pensamiento del nuevo director de selecciones de nuestro país. Dice que los objetivos no son ganar todos los partidos, ni clasificar al Mundial. Que en este proceso de transformación, todos van con la ilusión de trabajar y cosechar éxitos más adelante. Así es que, mi gente, ahí tienen ustedes ese pensamiento. En lo personal, me parece bastante mal hasta cierto punto sus declaraciones. Porque si los objetivos no son ganar los partidos, ni ir al Mundial. Entonces, ¿para qué vino un cambio de entrenador? Si al final es su manera de ver las cosas, no es importante ni ganar, ni clasificar al Mundial. Pienso que a lo mejor se tenía que haber ahorrado esa frase. Porque ante mucha parte de la afición salvadoreña ha quedado bastante mal ese discurso. Y se cuestionan entonces que si no es el objetivo ganar, ni ir al Mundial. ¿A qué han llegado entonces? Así es que, mi gente, comentenme ustedes qué opinan acerca de estas declaraciones. ¿Cómo quedaron ustedes al escuchar las declaraciones de Diogo Gama? ¿Cuál es su pensamiento ante estas declaraciones? ¿Están de acuerdo o no con él? Estarán ahí en sus comentarios y compartiendo cada una de sus opiniones. Los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis. Me dejen su like y su comentario. Y ya saben que iba a la Selecta, El Salvador y la Pupu, sobre todo si son revueltas. Y nos vemos en un próximo video.